¿A dónde fuiste, corazón? Te tardaste una vida Parece una eternidad Cuando compras en la esquina Si no estamos cerca, el tiempo quema Las horas son largas, frías y eternas Pero si te acercas, corazón, el tiempo vuela Reloj, hagamos un trato Y congélate rato, que me veas junto a ella Y si ves que de mí ella se aleja Hasta que vuelva, por favor acelera ¿A dónde vas tan rápido? Si hace nada que llegaste Contigo hasta la eternidad Se siente como un instante Cuando estamos juntos, el tiempo es injusto Las horas son minutos, dos minutos, segundos Pero si te alejas, corazón, el tiempo se congela Reloj, hagamos un trato Y congélate rato, que me veas junto a ella Y si ves que de mí ella se aleja Hasta que vuelva, por favor acelera Ol compl碌, que me veas junto a ella Y si ves que de mí ella se aleja Y si ves que de mí ella se aleja Solo sea de mi Spe, que de mí ella se aleja Mira, si ves que de mí ella se aleja Gracias por ver el video.